Graba, acción En este momento estoy manejando, así como una hora que estamos dando vueltas Graba, acción En este momento estoy manejando, así como una hora que estamos dando vueltas Estamos yendo a donde, no sé dónde, mierda y la puta madre que me parió Graba, graba No sé, como se la hace Graba, acción En este momento estoy manejando, así como una hora que estamos dando vueltas Estamos yendo a donde, no sé mierda y la puta madre que me parió A la verdad ¿Dónde estamos yendo? A Banfield A la puta madre, Banfield, estamos como una hora ¿Dónde estamos? Acá estamos, no sé, ya llegamos en un ratito Bueno, pero ¿a dónde vamos? ¿A lo de quién? A lo de Luciano Podés dejarte de joder a lo de Luciano ¿Qué sé yo? Es una compañera de trabajo, no sé qué mierda Sí, dice que va a haber amigas ¿Va a haber amigas de amigos? Sí, va a haber gente No sé Bueno, pero ¿va a haber amigas? ¿Cómo se llama? La Sada, le dice ella Ella, ahora te llama ¿Estás jodiendo? Sí, así le dice, no sé cómo se llama Bueno ¿Puedes llamarla? ¿Puedes llamarla por teléfono? Sí A ver Ahí está eso, pasame ¿No? Sí, sí, estamos perdidos Sí, estamos pasando la venecianita o algo así Qué bien Dale Dale, dale, agarramos esa ¿Listo? ¿Y? Agarrá esa ¿Esa? Sí, esa ¿Esta? ¿Sos boludas? Sí, esa Bueno Agarrá Acción En este momento estoy manejando Hace como una hora que estamos dando vueltas Un boludo, la letra Agarrá Acción En este momento estoy manejando Hace como una hora que estamos dando vueltas Estamos yendo donde no se mía De la puta madre que me parezca Pará Un poco ¿A dónde estamos yendo? ¿A dónde, a dónde, a lo de quién? A lo de Luciano Dejá de romperme las pelotas A lo de Luciano, qué sé yo A una amiga del trabajo Sí, dice que va a haber amigas ¿Va a haber amigas de amigos? Sí, va a haber gente, qué sé yo ¿Pero va a haber amigas? ¿Cómo se llama? Ella le dice las aves Ella Ahora te llama ¿Estás riendo? No, ella le dice así, qué sé yo No sé cómo se llama ¿Puedes llamarla por favor? Sí Dale que no sé dónde estamos Bueno A ver su mano No Sí, sí Estamos perdidas Corte Te fuiste el plano A Acción En este momento estoy manejando Así como estamos dando mil vueltas desde una hora ¿Por qué cortás? Si tenés el tiempo A Acción En este momento estoy manejando Así como una hora estamos dando vueltas Estamos yendo donde nos hace mierda y la puta madre que me parezca Pará ¿Dónde estamos yendo? ¿Dónde estamos yendo? A Banfield Tomá, dale, vamos que tenemos como una hora de viaje ¿Dónde estamos? Ya estamos Si estamos aquí ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ya estamos, ya estamos llegando ¿Pero a dónde? ¿A lo de quién? A la de Luciana Ahí va No sé, a la Luciana, qué sé yo, qué mierda es Ah, una compañía de laburo, qué sé yo Sí, dice que va a haber amigas ¿Va a haber amigas? Sí, va a haber gente, qué sé yo Pero va a haber amigas ¿Cómo se llama? Sí, va a haber amigas En la sala te dice ella Ahora te llamo ¿Me estás jodiendo? No, no sé cómo se llama, así lo dice ella ¿Puedes llamar? Sí, pará Vale, que no sé dónde mierda estamos Al suelo Dame ¿Me ganamos? Sí, sí, estamos perdidas Sí Estamos pasando a la Veneciana Ok, dale, listo, agarramos esa entonces Dale, ¿y? Agarra esa ¿Esta? Sí, esa ¿Esta? ¿Ya? Sí, son boludas Me alejará esa Corte Graba Acción En este momento estoy manejando Hace una hora que estamos dando vueltas No sé, ni mierda estamos llenos Y la puta madre que me paró ¿Por qué le hacemos abajo? ¡Pero acá! 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 ¿Dónde estamos yendo? ¡Está jodiendo! No sé cómo se llama Así que dice ella ¿Qué sé yo? ¡Dios! ¿Podés llamarla? Bueno Llamale que no soy de mierda Ahí está sonando Dame No te vayas No te vayas ¡Hola! Sí, sí! Estamos perdidas Sí, pasando acá La veneciana Dale Bueno, dale Agarramos esa entonces Dale esa Dale ahí Agarrá esa ¿Esa allá? Sí, esa Sí, esas son boludas Corte Acción Este momento estoy manejando Bajar una sola Ahí Ahí Eh, no Vale, pero eso es un cálido Esas ¿Acá? Ahí Un poquito más abajo Ven, eso Vale, no te doy la cálida Acción Este momento estoy manejando Hace como una hora que estamos dando vueltas Estamos yendo no sé dónde mierda Por lo menos vos no miras el camino Por eso se perdieron Acción Estoy manejando en este momento Estamos yendo no sé dónde mierda Hace como una hora que estamos dando vueltas Pero a la puta madre ¿Tú te podés calmar? Por Dios No sé No sé ¿A dónde estamos? No sé Ahí un rato llegamos ¿A dónde? A Banfield A Banfield A Banfield, boluda Hace como una hora ¿A lo de quién vamos? A Luciano ¿Me permito detenerlo? No No, no No, no No, no Acción Estoy manejando en este momento No me rompa las pelotas No sé ¿Dónde carajo estamos? Va Estamos yendo a Banfield No sé Ya llegamos Te podés calmar un poco ¿A Banfield, boluda? Sí Testa como una hora todavía para llegar a Banfield Sí, sí, sí ¿Puedes esperar un poco? ¿A lo de quién vamos? A lo de Luciano Sí No me rompas las pelotas A lo de Luciano estamos yendo ¿Qué sé yo? Un compañero de trabajo Sí, sí Dice que va a haber amigos ¿Qué sé yo? ¿Amigo y amiga, verdad? Sí, va a haber gente ¿Pero va a haber amigos? ¿Cómo se llama? Él le dice los duendes Él le dice Ahora te llamo No me estás jodiendo, boluda Los duendes Sí, no sé Él le dice así, qué sé yo ¿Se llama? Que vos sos donde carajo estamos Ojalá Pará un poco ¡Para un poco! ¡Pero pasame, no! Con cara que sí No te cuento ¡Para un poco! ¡Para un poco! ¡Para un poco! Y en la parte Dejá de usar el teléfono Acción Estoy manejando en este momento Y según una hora que estamos dando vueltas No sé ni carajo estamos yendo Pero a punto a punto Acción Estoy manejando en este momento No sé ni carajo estamos yendo Se con una hora que estamos dando vueltas ¿Vos qué cerrar? ¿Puedes calmar un poco? ¿Dónde carajo estamos yendo? Sí, Avanti Avanti, boludo Falta como una hora todavía Para llegar a Avanti Ah, ¿a la casa de qué estamos llamando? La casa de Luciana Aló Luciana No me rompan las pelotas ¿Qué sé yo? Un compañero de trabajo Sí, sí Dice que va a ver amigos ¿Va a ver amigos y amigas? Sí, no hay gente ¿Va a ver amigos? ¿Cómo se llaman? Sí, él le dice Los Duendes Ah, te llamo No me estás jodiendo, pelotuda Los Duendes Sí, los Duendes ¿Qué sé yo? ¿Qué le dice así? No podés llamar a los Duendes ¿Dónde carajo estamos? ¿Dónde carajo estamos? ¿Dónde carajo estamos? Perdón Acción Estoy manejando en este momento Hasta como una hora que estamos dando vueltas acá ¿Qué sé yo? ¿Dónde carajo estamos yendo? Pero la puta madre ¿No hay que calmar un poco? ¿Dónde estamos yendo? A Avanti Avanti, boludo No hay que calmar un poco, no hay que perder a la manfiel ¿Le podés esperar un poco? ¿A la plaza de quién? A lo de Luciano, chistista No me rompas las pelotas A lo de Luciano estamos yendo ¿Qué sé yo? ¿Qué? Un compañero de trabajo Sí, sí, sí que va a ver amigos ¿Va a ver amigos y amigas? Sí, va a ver gente ¿Pero va a ver amigos, boluda? Sí ¿Cómo se llaman? Le dice los duendes Le dice los duendes ¿Dónde vas a llamar? ¿Los duendes, boluda? Sí, qué sé yo Le dice así No, pero podés llamar Los duendes hicieron ¡Los duendes! 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 Acción No En este momento estoy manejando Sí, no sé hace como 2 horas que estamos dando vueltas Son de carajo mierda tenemos que en la reconcha de mermada Vale рom 74 Acción No, en este momento estoy manejando Sí hace como 1 hora que estamos dando vueltas No sé... ¿Que son de carajos mierda? Pero no mire esa cámara Mirá todos todos menos a la cámara Ok Sí, uno No sabes qué ¿Qué? ¿Grabá? ¡Acción! Sí, no, ahora estoy hablando con el teléfono. ¿Grabá? ¡Acción! No, ahora estoy bien, estoy manejando. Según vos, ahora que estoy dando vueltas, no son ni de carajo, están. La concha de mi hermano. Para algo. ¿Para qué, boludo? ¿Dónde estamos? ¿Dónde tenemos que ir? A Banfield. Ah, la concha de mi hermano Banfield, boludo. Tenemos una hora hasta allá. ¿De qué te reís, boludo? Una hora, pero ya estamos, estamos cerca. ¿A dónde vamos? ¿Lo de quién? A lo de Luciana. ¿A lo de Luciana? Pará, no vamos a rompar las bolas. Lo de Luciana. ¿Qué sé yo? Es una compañera de trabajo. ¿Sí? ¿Van a ir amigos? ¿Van a ir amigos? Sí, gente, va a ver. ¿Y cómo se llama? ¿Qué sé yo? Ella le dice las hadas. Ella le... ¿Vos me estás jodiendo a mí? No, pero bueno, qué sé yo. Llamala por favor. Sí, pará. Está con mamá entonces, porque no puedo hacer todo. Pará. ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Estamos perdidos? Sí. Sí. No sé, qué sé yo. Pasando la... 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 La velocidad... Sí, ok. Dale, dale. Agarra por esa. Buenísimo. Dale. Gracias. Agarra esa. Esa, boludo. Sí, esa. Va, pará. Graba. Acción. Ahora, en este momento estoy manejando. No sé, así. Dos horas estamos dando vueltas. Mucha de mi hermana. ¿A dónde estamos? Eh... No sé. Cerca. Acá. ¿A dónde tenemos que ir? A Banfield. La puta. A Banfield, boludo. Una hora tenemos hasta Banfield. Sí, sí. Ya estamos, ya estamos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? A Banfield. ¿A dónde? Perdón. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A quién tenemos que ir? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A quién? ¿A dónde? Acción. Ahora, en este momento estoy manejando. Se como ahora que estamos dando vueltas. ¿Sabes a dónde mierda quién es el boludo este? Con un cha de hermana. ¿A dónde vamos? Para, para un poco. A Banfield. ¿A Banfield, boludo? ¿Sos tres humorantes desde acá? Sí, sí, sí. Ya está. ¿Pero a dónde? ¿A lo de quién? A lo de Luciana, te dije. A lo de Luciana. Sí, qué sé yo. Sí, Luciana. Una... ¿Quién es Luciana? Ah, una compañía de trabajo. Qué sé yo. Qué miedo. Sí, dice que va a haber amigas. Sí. Sí, sí. Va a haber amigas. Sí, sí, sí. Gente va a haber, boludo. ¿Pero va a haber amigas? Mirá para adelante que vas a poner un camión. Sí, va a haber amigas. ¿Cómo se llama? No sé. No sé. Esa le dice el grupo de la Sada. Le dice el grupo. Ahora, ahora te llamo. ¿Boludo, vos me estás jodiendo? ¿A la Sada le dice? Sí, qué sé yo. Yo no sé cómo se llama. No, no, no. Llámalas, ¿eh? No, no. Pero llámalas, boludo. No sé dónde estamos. Pasa. 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 Estamos cerca. Pasa. Estamos cerca. Estamos cerca para allá. Pero estamos perdidos. Sí. Sí. La Veneciana. ¿La conoces tú y acá? Sí. Vamos a pasar por él. Dale. Dale, ya le digo. ¡Claro la salida! Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, esa. ¿Esta? Sí, esa. ¡Boludo! ¡Gol! Graba. Acción. Sí. No, no. Estoy ganando por ti. Acción. Sí, no. Estoy manejando. Sí. Hace una hora estamos dando vueltas. Concha. Que hermano hacían de carajos. Pará. ¿A dónde vamos? No, boludo. ¿A dónde vamos? A Banfield. A Banfield, boludo. A una hora tenemos a Banfield. Sí, sí. Estamos cerca. Pero, boludo, ¿a dónde vamos? ¿A lo de quién? A lo de Luciana, te dije. Ah. A lo de Luciana. Sí. No me lo rompá la pelota, qué sé yo. ¿Quién es Luciana? ¿Qué manejamos? ¿Somos cerrados? Sí. ¿Qué vamos a ver? Corte. Me quise yo que dos chabones. Graba. Acción. Sí, no. Ahora estoy manejando. Hace como dos horas estamos dando vueltas. En el saldo de carajo tenemos que ir. Concha de mi hermano. ¿Puedes? ¿Calmarte un poco? Boludo, calmar. Me hace dos horas estamos dando vueltas. ¿Dónde vamos? A Banfield. A Banfield, boludo. Tenemos una hora hasta allá. Concha de mi hermano. Ya estamos, ya estamos. ¿Pero a dónde vamos? ¿A lo de quién? A lo de Luciana, te dije. ¿Quién? Ah. Sí, a lo de Luciana. Sí, una comedia de trabajo. Qué se yo. Sí. ¿Y va a haber gente? Obvio que va a haber gente. ¿Pero va a haber amigas? Sí, y va a haber amigas. Sí, y va a haber amigas. Sí, y va a haber amigas. ¿Cómo se llama? Qué se yo. No se le tiene una puta idea. Le dice el grupo de las abas. Le dice... Dame un segundo de lo que llamo. Boludo, le dice... Las abas le dice... Sí, qué se yo. Sí, también. Boludo, llamala por teléfono. No puedo hacer todas las veces. Llamala. Llamala por el corazón de carajo. Hola. ¿Qué haces yo? ¿Cómo estás? Bien. Acá. Pasando... Mirá. El caso de Veneciana acá sobre Ilioya. Sí. Cuando estamos pasando justo... Dale. Dale. Agarra la próxima salida. Esa. Sí, esa. 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 Dale. Lava. Acción. Este momento estoy manejando. Hace una hora y media que estamos dando vueltas y no sé dónde mierda estamos yendo. A puta madre que me reminparió. No, 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 no. No es que no sé a dónde estamos yendo. Avanque, yo te dije. Avanque. Avanque. Lava. Acción. Este momento estoy manejando. No sé ni dónde mierda estamos. Hace como una hora que estamos manejando. No sé. ¿Dónde? Qué perro que haces. Estamos en la puta madre. No. 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 no es una compañera, no es una compañera si no es una compañera en este momento estoy manejando no se de donde mierda estamos yendo hace una hora estamos dando vueltas por todos lados la puta madre pero es que a donde estamos yendo avance pero que... es como una hora o que? a donde estamos? a donde estamos? acción en este momento estoy manejando hace como una hora que estamos dando vueltas en donde no se mía pará, perdudo, pues ya no te... pero es que a donde estamos yendo ya te dije, avance avance, y todo lo que quieras te vas como a una hora necesitas muy lejos pará eso queda en australia acción este momento estoy manejando hace como una hora que estamos dando vueltas y no se a donde mierda estamos yendo puta madre de pari pará, no joda, pero no pero a donde estamos yendo? avance, ya te dije avance, y eso a donde queda? eso queda como lejos, una hora, donde es eso? se, un rato estamos pero a donde, a donde quien estamos yendo? a donde Luciana, ya te dije si, no se, no se que mierda Luciana, quien es Luciana? del trabajo, Luciana si, no se, es una chica del trabajo si, no se que mierda si, pero supuestamente es que van a amiguitas, amigos no se que, que es mas van a amiguitas? si, si, va a haber gente pero amigas como te llaman? no se, yo le hice las hadas ya va acción este momento estoy manejandome hace como una hora que estamos dando vueltas y no se a donde mi o no estamos yendo es la puta madre que me muero no, 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 pará pero a donde estamos yendo? a lo de la banca avance y eso a donde queda? es como una hora, está re lejos no se a donde es? no se, en lo que estamos pero a donde estamos yendo? donde queda? pero Luciana, que cedo es Luciana? no se que es Luciana, Luciana Sí, de trabajo. Ah, si es que una compañera de trabajo, no sé qué mierda, sí, no sé. Pero supuestamente es que van a haber amiguitas, amigos, no sé. ¿Van a haber amigas? Sí, hay gente. Pero, pero, ¿amigas? ¿Van a haber amigas? ¿Cómo le llaman? Sí, yo le hice las hadas o algo así, no sé. ¿Las hadas? Espera, ya, espera, ahora te llaman. ¿Cómo estás cargando? No, boludo, le hice así, qué sé yo, cómo se llaman, no te voy a ir a... Pero ahora no te voy a ir, llámalas por teléfono, no puede ser. Sí, ahí lo llaman, pará. Es que no sé dónde miran estamos. Ahí llaman, pará. Ahí suena. A ver, dame, lo tenemos, ¿no? Hola, vos, hola. Sí. ¿Hola, Lu? ¿Sí? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Sí, sí. Sí, estamos yendo. Pará, calla. No, 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 ahora no. Sí, estamos yendo. ¿Sabés que estamos un poco perdidos? Sí, estamos pasando por la Valeriana. Sí, es ahí. ¿Dónde? Sí, es ahí, bueno, ahí vamos. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, boludo! ¡Aca! ¡No, no, no, no! ¡Ah! 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 Acción. No, no estoy manejando. No minché las pelotas. Hace media hora que estamos dando vueltas. No sé dónde vamos. Y la recuta... ¡Ah! 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 Acción. No, no estoy manejando. No, no estoy manejando. No, no estoy manejando. Escuchame, hace media hora que estamos dando vueltas. Acá no sé dónde carajo estamos yendo. Y vos, sí, a vos. ¡Ah! 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 ¿Cómo se llama? No sé, ella le dice las hadas. Bueno, sí. En cámara la llamo. ¿Vos me estás cargando? ¿Las hadas? ¿Qué querés que te digas? Sí, la llamo. Un punto de fantasía. Me estás jodiendo. ¿Qué sé yo? La voy a llamar. La voy a llamar. ¡Sí, la llamo! 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 ¿Hola? ¿Sí, Lu? ¿Hola? Sí, sí. Sí, estamos yendo. Sí, sí. ¿Sabés que estamos un poco perdidos? Eh... Sí, estamos pasando por la Valeriana. ¿Puede ser? Sí, sí, ahí vamos. ¿Dubla acá? ¡Esa! ¡Esa! ¡Dale! ¡Esa! ¡Dubla! 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 Acción. Ah, escuchá. Me estoy manejando. Hace, no sé, dos horas. No sé a dónde vamos todavía. ¿Qué? Dale. ¿Vamos en vuelta? ¿Te parece? Dale. No, no, no. ¿Qué? 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 Acción. No, no. Escuchame una cosita. Estoy manejando. No me enché las pelotas. Hace dos horas que estamos dando vueltas. No tengo idea de dónde estábamos yendo. Y la recluta madre ya estábamos. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿A dónde estamos yendo? ¿Qué pasó? ¿Avanfi? ¿Vos sabés dónde queda? ¿Avanfi? ¿Vos sabés dónde queda? ¿Avanfi? Son dos horas acá. Sí. Pero bueno, por lo menos comentame de qué, a dónde, no sé. ¿A la Luciana? No me enché la pelota, no sé, me dijo lo de Luciana. Sí, es una compañía de trabajo, sí. Sí, que va a haber amigas, amigos, no sé. ¿Y las amigas? ¿Cómo te llaman? Deja de poner un cachito. 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 Ah, no, las hadas se llaman. Las hadas. Bacana, ¿no te llaman? Las hadas. Sí. Me reputa madre, las hadas. ¿Vos me estás cagando? No, se llaman así, qué sé yo. Yo no me puse el nombre. No, llamala, llamala porque no soy un descanso. No quiero ver yo, pero porque yo no... No, llamala, llamala porque no soy un descanso. No quiero ver yo, pero porque yo no... No, llamala, llamala. No, llamala. Todavía, llamala, llamala. Todavía, pero todo. Y bueno, marcá, macho. Bueno, aguanta, me estás pegando, boludo. Sí, ahí suena. ¿Hola, Lu? Sí, ¿cómo andás? Sí. Sí, estamos yendo. Sí, ¿sabés que hay un problema? Sí, estamos un poco perdidos. Estamos pasando por... Por la Valeriana, puede ser. Sí. Sí, ahí vamos, ahí vamos. Es acá, es acá. Acá, dale. Esa, esa, esa. Esa, es acá. No, no, no. Muere, es un grande. ¿Qué querés que haga? Colby. Ya va. Acción. Te me desfandes en este momento. A su mano le estamos dando vueltas, por donde mi hijo está huyendo. Pero la puta madre... Vale un poco, pero mate. ¿Dónde carajo estamos huyendo? A Banffier. A Banffier, boludo. Falta como una hora para llegar a Banffier. Es un rato llegamos, para nada. ¿Con quién? ¿A la casa de quien vamos? De Luciana. ¿Puedes esperar un poco? A la Luciana. A la Luciana. ¿Qué se llama el carajo ese? ¿Qué? ¿Qué carajo Luciana? Del trabajo Luciana. Claro que vamos a traer. Bien. Primera señal. Acción. Estoy manejando en este momento. A su mano le estamos dando vueltas acá. No son de mierda, estamos huyendo. La puta madre. Calmate un poco. ¿Dónde carajo estamos huyendo? A Banffier. A Banffier, boludo. Falta como una hora para llegar a Banffier. No sé. No sé. Oye. Vamos otra vez. Acción. Estoy manejando en este momento. Así no va a la puta que nos vamos a sacar. Pero no son de carajo estamos. Pero la puta madre. Para un poco. ¿Dónde carajo estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde es el corrector que estamos, Samantha? Mierda. ¿De qué carajo es el teléfono? Vamos a Banffier. Yo son de Banffier. Ay, cualquier cosa dije. Vamos de vuelta. Sí, la parte de son chocajes. Graba. Acción. A su mano le estoy manejando. Razón de mierda estamos. A la puta madre. Para, calmate un poco. ¿Dónde estamos? Vamos a Banffier. A Banffier, boluda. A Banffier. Nos falta como una hora para llegar a Banffier. No sé. En un rato llegamos. ¿A la persona de quién vamos? Acción. Estoy manejando en este momento. Las señoras que estamos de vuelta a salar, no sé dónde carajo estamos. ¡La puta madre! Ay, calmate un poco. Pará. ¿Dónde carajo vamos, boluda? A Banffier. A Banffier. Nos falta como una hora para llegar a Banffier. ¿Dónde queda eso? No sé. No sé. En un rato llegamos. En un rato. ¿A la casa de quién vamos? De Luciana. Colte. Bien. ¿Ahora no estás hablando con Alecaba? Acción. Estoy manejando en este momento. Las señoras que estamos acá, pero ¿dónde carajo estamos? Pero es la puta madre. Pará. Tranquilízate. ¿Dónde carajo vamos? A Banffier. A Banffier, vamos. Falta una hora para llegar a Banffier. No, en un rato se acaban. No sé. Pará. ¿A la casa de quién vamos? De Luciana. No me rompan los huevos. A la casa de Luciana vamos. ¡Qué sé yo! ¿Quién es Luciana? Un compañero de la U de Luciana. Sí, va a ver amigos y amigas. ¿Va a ver amigos? Sí, va a ver gente. ¿Pero va a ver amigos? ¿Cómo se llaman? No sé. Ellos aman a los duendes. Ahora te llamo. ¿De dónde? Sí, de que yo soy. Ellos amo así. No sé cómo los aman. No, no. Podés llamar a los banditos duendes y decir, ¿dónde carajo estamos? Tranquilízate, por favor. Ya los amo. ¿Dónde carajo estamos? Ahí suena. Pará. Pásame en teléfono. ¿Cómo fue eso? Pará. Pará, pará. Hola. ¿No? Sí. Sí, estamos perdidas. Dale boluda. Acabamos de pasar a la veneziana. Sí. Sí. Bueno, chao. Chao. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Acción. Acción. En este momento estoy manejando, hace una hora que estamos dando vuelta. Acción. En este momento estoy manejando, hace una hora que estamos dando vuelta, estamos yendo a la cien de mierda y la puta madre que lo parió. Pará, pará. 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 En este momento estoy manejando, a su hora que estamos dando vueltas, estamos yendo no se donde mierda y la puta madre que lo parió. No, pero cómate un poquito. ¿A dónde estamos yendo? A Banfia. Puta madre, a Banfia. Tenemos una hora. ¿Dónde queda? Lejos. ¿A dónde vas? Acción. En este momento estoy manejando, hace una hora que estamos dando vueltas, estamos yendo. No sé dónde mierda y la puta madre que lo parió. ¿A dónde vamos? A Banfia. Puta madre, tenemos una hora. ¿Dónde queda? Ya, ya, ya. Un poquito, ya estamos, ya estamos, ya estamos. ¿A lo de quién vamos? ¿Otra vez? Para la Lucía. No me acompárate, loco. Te salgo de Lucía. No, una compañera grabada. Yo qué mierda sé. Sí, dice que va a haber unas amigas. ¿Van a haber unas amigas? Sí, sí. Es una fiesta, gente va a ver. Sí. ¿Cómo se llama? Qué sé yo, no sé, ella dice el grupo de las hadas. Qué ya. Ahora te llamo. ¿Me estás jodiendo? No. No sé, ella ya le dice así. ¿Qué crees que haga? Es así, no tiene nombre. No sé, no sé cómo le llamo. Por Dios. ¿Me podés llamar por favor? No, estoy con el GPS. Llamala, dale que lo solo estamos ahora. Puta madre, vos también. Ahí suelo. Dame. Hola. Hola Luc. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Estamos yendo para allá, pero ¿sabes? Estamos un poquito perdidos. No sé. No. Sí, qué sé yo, no sé. Estoy pasando acá por cerca de la Veneciana, ¿te oígas? Sí. Dale, dale. Abrámos por ahí. Abrá esa, abrá la izquierda. Sí, dale. ¿Dale? 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 Ya va. Acción. En este momento estoy manejando. Hace una hora que estamos dando vueltas. Estamos yendo no sé dónde mierda y la puta madre que lo parió. Bueno, nos calmamos. ¿A dónde estamos yendo? Vamos, Fier. La puta madre, vamos, Fier. Tenemos una hora. ¿Dónde queda? Ya, ya, ya. Casi estamos, ya. Casi estamos, ya. Sí, ya estamos. ¿A lo de quién vamos? A lo de Luciano. No me arrompá las pelotas, lo de Luciano. Yo qué sé. Una compañera de trabajo. No, chiquisín ni mierda. Sí, sí, te van a ir unas amigas. ¿Hay amigos y amigas? Sí, 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 gente va a ver. Sí. ¿Pero amigas? Sí, sí, gente va a ver. ¿Cómo se llama? No sé, qué sé yo. Ella es del equipo de lasadas. Ella... Pablo te llamas. ¿Me estás jodiendo? No, boludo, qué sé yo. Ella le dice, sí, no sé. No tengo ni idea de cómo se llama. Por dios. Llamala por teléfono. No puedo. Qué comenté, pero sí. Vamos a hacer. Llamala que no sé dónde está. No, no, no. Me estoy a la mierda. Ok. ¿Estás perdido? Hola. Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Sí. Escuchá, estamos un hombre. Estamos un poquito perdidos. Sí. Sí. Esto... La veneziana veo. Sí. ¿Sí? Sí. Dale. Agamá por ahí. ¿Esta? Sí, por esa. ¿Esa? Sí, esa. Listo. Accio. No, en este momento estoy manejando. Hace una hora que estamos dando vuelta. Estamos yendo a no sé dónde mierda. Con un chaco... Está madre que lo parió. ¿Te podés armar? ¿A dónde vamos? Avancio. 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 Tenemos una hora. ¿Dónde estamos? Enojaste más. Baja. Estamos cerca. Allá de un plato. Vas. ¿A lo de qué andamos? Otra vez. A lo de Luciana te dije. No me rompás las pelotas. A lo de Luciana. Yo qué sé. ¿Qué? Una compañera de trabajo. Yo qué mierda. Sí. Sí. Sí, va a ver amigos. Parece que el agustor te pega. Perdón. No me rompás. Parece que el agustor te pega. Parece que el agustor te pega. Acción. En este momento estoy manejando. Hace una hora que estamos dando vuelta. Estamos yendo a no sé dónde mierda. Y la madre que lo parió. Dale. Dale. ¿A dónde estamos yendo? A Bastián. No estamos acá. Tenemos una hora. ¿A dónde queda? Ya estamos. Estamos cerca. Estamos cerca. ¿A lo de quién vamos? Otra vez. A la de Luciana. Tú me acompañas pelotas también. A la de Luciana. Yo qué sé. ¿Quién es usted? Una compañera de trabajo. Yo qué sé. Sí, va a haber amigas. ¿Va a haber amigas, amigos? Sí, gente. ¿Pero amigas? Sí, va a haber amigas. Sí, va a haber amigas. ¿Cómo se llama? No sé. No tengo nada puta idea. Creo que ella le dice... El grupo de lasadas. Ella le... Ahora le te llamó. ¿Me estás jodiendo? No, no tengo idea. Se llama el grupo de lasadas. Es así. No tengo idea. Los hombres son amigas de Luciana. Juntos. ¿La podés llamar para decirle... Estamos perdidos? Las pelotas vos también. Llamé a vos teléfono. Para dar foto. Estís marcando. Hola. Hola, Lu. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Estamos un poquitín perdidos. Pero estamos llegando. ¿Vos me podrías decir más o menos? Sí. ¿Y? Estamos pasando por la veneciana. Dale. Bueno, dale. Agarramos por esa. ¿Esa? Sí, dale. Agarrá a izquierda. ¿Esta? ¡A izquierda! Agarradito. Graba. Acción. En este momento estoy manejando. Dando vueltas con unas pelotudas. No sé dónde tenemos que ir. La puta madre. Pará. ¿Dónde estamos yendo? A Banfield. A Banfield. Boluda, una hora tenemos de viaje a Banfield. ¿A lo de quién? A lo de Lucho. Lucho. Sí, Lucho. Pará un poco, boluda. Lucho. El conmarido en trabajo, sí. Sí, dijo que va a haber amigos. ¿Va a haber amigos de amigas? Sí, obvio, es una fiesta con un pa' de gente. Bueno, pero ¿va a haber amigos? ¿Cómo se llaman? Sí. Yo qué sé, lo sé, los tipichos, algo así creo que le dicen. Se llaman... Ahora te llaman. ¿Sos jodada? ¿Qué? ¿Se jodada, boludo? ¿Cómo se llaman? ¿Lo podés llamar? Llámalo, llámalo. Dale. Ay. Ahí suena. Dame. Dame. Pará. Hola Lucho. Sí. Sí, sí, estamos yendo. No estamos un poco perdidas. Sí. A ver esto acá. Eh, no. Acá, estamos pasando la veneciana. Sí. Dale, ok. Dale. ¿Acá? Sí, ahí. ¿Dónde ahí? Chao. Acción. Estoy manejando ahora, dando vueltas con unas pelotudas. No sé a dónde mierda vamos, qué sé yo. Está madre. Un poco. ¿A dónde estamos yendo? Por acá, vamos a ir otra vez. Está muy bien. Acción. Este momento estoy manejando, dando vueltas con unas pelotudas. No sé ni siquiera a dónde estamos yendo, a la puta madre. Para un poco. ¿A dónde estamos yendo? A Banji. A Banji, boludo. Ahora tenemos de viaje. ¿A lo de quién? A lo de Luciano, ya te lo dije mil veces. No sé, boludo, a la Luciano, qué sé yo. A un compañero de trabajo. Sí, sí, dice que va a haber amigos. Sí. ¿Va a haber amigos o amigas? Sí. Obvio. Muchísimo mejor. Acción. Sí, estoy manejando ahora, dando vueltas con unas pelotudas. No sé de dónde mierda estamos yendo ahora, puta madre. Ahora un poco. ¿A dónde estamos yendo? A Banji. A Banji, boludo. Tenemos como una hora de viaje. ¿Y? Sí. ¿A lo de quién? A lo de Lucho, ya te lo dije. No, no, para los pelotos. A lo de Lucho, no sé. ¿Quién es Lucho? Ah, Lucho con manera de trabajo. No sé, o lo que sí dice que va a haber amigos. ¿Va a haber amigos o amigas? Sí, obvio. Es una fiesta. Bueno, pero ¿va a haber amigos? Sí. Bueno, ¿cómo se llama? Lo... ¿Qué? Estúpida. Él le dice lo... Hija. Lo... Lo... Ahora te llamo. Eso jodá. Bueno, no sé. Él dice así. ¿Qué querés que diga? Llámalo. ¡Dale, boluda! ¡Llámalo! ¿De dónde estábamos? ¡Pará! ¡Dame! ¡Hola, Lucho! ¡Pará! Sí. Sí, sí. Estamos un poco perdidos, pero ya estamos yendo. Dale. A ver, espancamos un segundo. Dale. Estamos pasando la veneziana. Dale. Buenísimo. Dale. ¿Qué? ¡Doblá la izquierda! ¡Doblá la izquierda! Graba. Graba. Acción. Sí. Sí. Estoy manejando ahora. Sí. Estamos dando vueltas. O sea, hace una hora, boluda. No seas de mierda. Puta, que parimos. Pará, boludo. Un toque. Sí. ¿A dónde vamos? Eh... El avance, ¿no? Porro, digo, boluda, vamos. El que hace una... A una hora estamos. ¿Y dónde estamos ahora? No sé, bro. A un toque estamos. ¿Pero a dónde vamos? ¿A lo de quién? A lo de Luciana, te dije, boludo. Pero vos no me rompas las pelotas tampoco. ¿Sí? La de Luciana. ¿Qué sé yo quién es? ¿Quién es Luciana? Ah, la de otra. No sé, una compañera de trabajo. ¿Sí? Sí. Mandó un toque que no se escucha nada. Me perdí el texto. Aguanten un toque. Que me lo guarden. Corte. Acércate más. Agio. Sí. Sí, en este momento estoy manejando. Hace una hora estamos dando vueltas. ¿Qué sé yo? ¿Dónde mía? ¿Dónde estamos? Eh, boludo. Para un cagacho. ¿Dónde estamos? Ahora... Diez minutos llegamos. ¿Pero... ¿A dónde vamos? A Banfield, boludo. Por Dios, boludo. A Banfield. Una hora falta. ¿Y dónde estamos ahora? Qué sé yo. Ahora... Ya llamo. ¿A lo de quién? A lo de Luciana. ¿A quién se llama? Vos no me rompás las bolas también. ¿A lo de Luciana? ¿Qué sé yo cómo se llama? ¿Quién es? ¿Quién es Luciana? Ah, una compañera de trabajo. Sí, sí. Sí, dice que hay amigas. Che, ¿ahí pides y chicas? Eh, ¿chicos y chicas? Sí, va a haber gente, pero es una fiesta. Bueno, pero hay chicas. ¿Cómo se llama? Sí, hay chicas. Eh, las hadas le dicen ellos. Pará, boludo. Ahora te llamo. Accio. Sí, boludo. Ahora estoy manejando. Hace una hora estamos dando vueltas. No, qué sé yo. ¿Dónde carajo vamos? ¿Pilotudo? Eh, boludo. Pará en Cacho. ¿Y a dónde vamos? A Banfield. A Banfield, vamos, boludo. Queda una hora. Está madre. ¿Y dónde estamos ahora? Qué sé yo. A ver en un rato estamos, boludo. Mirá. ¿Y a dónde vamos? Bueno, pero ¿a lo de quién vamos? La de Luciana. A de Luciana. Vos no me rompas las buenas también. ¿Y quién carajo? Una compañía de trabajo. Sí. Sí, dice que lleva niñas también. Sí. ¿Van a ver pibes y pibas? Sí, sí, sí. Una fiesta. ¿Pero van a ver chicas? Sí, boludo. ¿Dónde se llaman? Eh, las hadas le dicen ellos. Pará, boludo. Te llaman un rato. Qué joda. No, boludo. Me dijo que se llaman las hadas. Bueno, pero llamale entonces, boludo. Ya estamos perdidos. ¡Hola! Dale, llamale. Bueno, ahora el teléfono. ¡Pasamelo! ¡Hola! Hola, Lu. ¿Cómo estás? Vito. Vagina. Hola. ¿Hola? Lu, sí, no. Estamos un poquito perdidos acá. Pasamos recién la Veneciana. ¿Y? ¿Sí? ¿Ahí? ¿Y? ¿Acá? ¿Acá? ¡Ahí, boludo! ¡Corte! Ayuda. Ayuda. Acción. Sí, boludo. Estoy manejando. Sí, hace una hora estoy dando vueltas. ¿Qué sé yo a dónde voy, boludo? Hola. ¿Tan que te parió? Eh, boludo. Pará, cacho. ¿Y a dónde vamos? Corte. Vamos a aparecer. ¿Eh? Acción. Sí. Sí, sí. Estoy manejando. Sí, hace una hora estoy dando vueltas. ¿Qué sé yo a dónde voy, boludo? ¿Qué está madre? Bueno, boludo. Con un cacho. ¿A dónde vamos? A Bandia. Uy, boludo. Tengo que ir a Bandia. Que en la loma del orto, boludo. ¿Y dónde estamos? Qué sé yo, boludo. A un toque estamos. Pará. ¿Y a lo de quién vamos? Boludo, a lo de Luciana. Ya te dije. Sí. Bueno, vamos a romper las pelotas también. A lo de Luciana. Qué sé yo quién gana fue. ¿Quién es Luciana? Una compañera de trabajo. Sí. Sí. Sí, van amigas también. ¿Van pisis, pibas? Sí, boludo. Es una fiesta. ¿Pero van chicas o no? Sí, boludo. ¿Y cómo se llaman? Boludo, qué sé yo. La Sada me dijo una minita. Uh, no. Pará, boludo. Pará. ¿Vos me estás jodiendo? ¿La Sada? No, boludo. Me dijo la Sada. Bueno, las podés llamar, boludo. Estamos perdidos. No te das cuenta. No te das cuenta. ¡Pontá! ¡Pontá, montá! ¡Hola, Lu! ¿Pasó el teléfono? ¡Dame el teléfono! Hola, Lu. ¿Cómo andás? Sí, no, tenemos un problema que acá se perdió el héroe. Dale, boludo. Me maneja y no sabemos cómo ambistamos. ¡Pero dale! Recién pasamos a ver, la Valenciana. ¿Puede ser? La Valería, imbécil. No, boludo. Dice la Valenciana. ¡Ahí, ahí! Tenés que hablar con la esquina. Acá en la esquina, ahí boludo ¡Bueno listo, dale!